Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita te conecta por la gana de mi amor Tu sonríe sin pensar que admirarte, solos por Cristo y sufriendo por la gana de mi amor Policia, 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 Pol Un tributo para ti, Rodolfo. Julia. Vamos a dar la vuelta, chicas. Lloro por quererte por amarte y por desierto. Lloro por quererte por amarte y por desierto. Ay, 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 mi vida. Nunca, pero nunca, el amor está en ti. Nunca, pero nunca, el amor está en ti. Suéltalo por amarte y por desierto. Ay, ay. Yo, por quererte, por amarte y por desierto. Ay, cariño. Ay, mi vida. Ay, ay, mi vida. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Un beso son los que me dan alegría Un beso son los que me dan alegría Un beso son los que me dan alegría Me hacen hablar conmigo Tus besos son Todos en mi vida Tus besos son Y un besero Tus besos son Salud a madanero Me hacen llegar al cielo Me hacen llegar al cielo ¿Cómo dicen? Confío en mi asamblea Gózate la luz ¡Ajá! ¡Vaya, querida! ¿Cómo sigue pasando la gente esta noche? Oye, saludo, tengo que...